Bueno, este es el último video de ARIAS64 A las 4, tenia 7 viernes ¡Viene pa' abajo! ¡Tantísimo, no, espérate, déme pa' atrás! ¡Ahí! ¡Qué más especial! ¡Tanquillao, que no pasa nada! Y la policía no me pudo pangar Bueno, ya te sabes que nadie me puede llegar Coño, su dedo, su suerte Tan, tanquillao, que no pasa nada Y la policía no me pudo pangar Bueno, ya te sabes que nadie me puede llegar Yo te compré una taquilla y a mi pie te entraste Una foto me tiraste Te apechaste, me involucrate Hasta la espalda te tatuaste Decidiste robar mi arte Esa noche tuvimos que se late No le pare a la cara, vamos a mangarte Tuvimos que atrumpir El otro día en la mañana salió yo temprano Oro 24 como siempre involucrado Yo no sabía que tenía un problemón Un pana mío de mi casa me llamó Dile policía que te están buscando Viste el sujeto siguió trabajando El ejército me estaba vaciando Los policías ya se estaban quillando DJ en la calle no me podía mangar Seguí trabajando sin paralelar Bueno que pasó después de la semana Sujeto riéndose en su casa Oye manito ustedes están quillados Pa' la fiscalía su gesto entregado Pero el caso no fue ese Ustedes luchando cayendo muy atrás Y al final Tranquillao porque no pasa nada Y la policía no me pudo panga Bueno ya tú sabes que no pueden llegar El coño sude suerte Tanquillao porque no pasa nada Y la policía no me pudo panga Bueno ya tú sabes que no pueden llegar El coño sude suerte Tanquillao porque no pasa nada Y la policía no me pudo panga Bueno ya tú sabes que no pueden llegar El coño sude suerte Tanquillao porque no pasa nada Y la policía no me pudo panga Bueno ya tú sabes que no pueden llegar El coño sude suerte Es lo que se investiga El cazón Cinco millones y pico Sujeto prendido Pero Un solo mes de cohesión Ey people El apagón Bueno manito el bobo en la calle No hay mambo Chequea los detalles El sujetón Ya está en la gallo Los cueros gritando Y el público brillándose Porque Ya no me ve Y la despierta Porque ellas se callen Pero tú sabes que a nadie le paré Y después que salí Pile cuarto Tú sabes que lo que Tú sabes que lo que El fiscal se dobló La magistrada se dobló Los policías se doblaron Y los presos Le monté pilas Sin para alienar Tú sabes que lo que Tranquillao porque no pasa nada Y la policía no me pudo panga Bueno ya tú sabes que no pueden llegar El coño sude suerte Tranquillao porque no pasa nada Y la policía no me pudo panga Bueno ya tú sabes que no pueden llegar El coño suerte suerte Mano negro en la casa Samuel en la casa Macobi en la casa Meme en la casa Aire en la casa Enlaz en la seis Y ya tú sabes Najayo de lo que Oro 24 en tu bocina 2-1-2 music Yo lo grabé en la casa del Ken En el estudio del Ken O ande trabaja el Ken Musicology Ustedes están haciendo pilas de reggaetón Pero esto no es de hacer 300 ni 400 reggaetón Y de hacerlo como lo hago yo Digo Ustedes tanquillados porque no les varía nada Porque la policía no me pudo llegar Y en los periódicos me quisen a acabar Y las prensas son un rayo que se suelen Le daban ¿Sabes de lo que? Oye La muerte de comunicaciones Es una de la may Ve Tú el que desafinó en contra de mí Para su crema Ve Tú el que montó pilas chicles de mí Para su crema Ve Sanguis con su crema Ve ¿Sabes de lo que? Oye Tranquilla porque no pasa nada ¡Oh! ¿Y por qué le paga? Yo quiero ¡Oh, je! ¡Cállelo Sánchez! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí la p*** ¡No, no, no, no! Con error Con error ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Oh! 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 ¡Qué se lo ce token? ¡Tantísimo! ¡Lo co agarrate agarrate! ¡AHатель! ¡Hol tile! ¡ Oriento! ¡AIA! ¡Atra accessibility! ¡Aahhh! ¡ Если opened the TRUEOR campaign! Ay, Kylo 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 Ay Ay, Kylo Ay, Kylo...MC Diablo! Diablo ceja je... ays Dios mío! Se fue feliz! Dios mío! Qué golpe! Ay qué golpe! Ay qué golpe! Me están mojando! No importa! Ahora te gustó la baila! A qué hora esto lo digo? Ey! Vamos! Vamos, vamos!